Por su parte, el presidente de la República, Otto Pérez Molina, declaró a T13 Noticias que estarán a la espera de la orden de juez competente para desalojar los institutos que no sean entregados. Retomar el control por parte del Estado de estos centros educativos, solo estaríamos esperando una orden de juez que ya giró en donde hay una solicitud de exhibición personal para asegurarse que los que están adentro están en buen estado, que no les está pasando nada, y esperaríamos nosotros esa orden que dio el juez en donde da esas instrucciones y bueno, mañana que se cumpliría este tiempo que dio el juez para hacer las exhibiciones personales, si ellos no han procedido a entregar las escuelas, nosotros estaríamos entrando entonces para retomar el control.